Hola, buenos días, mi nombre es Iván Sánchez, soy Dive Master y a la vez fotógrafo subacuático. Mi experiencia en el tiempo que llevo trabajando en esta empresa ha sido muy gratificante. Por ejemplo, alguna vez una persona me dijo que esa fotografía que yo la había tomado la iba a imprimir y la iba a poner en la sala de su casa. Eso para mí es algo que me alienta a dar un mejor servicio, a que la gente cuando venga disfrute realmente su experiencia y sobre todo que, por ejemplo, en mi caso, que tomo fotografías, mis fotografías puedan irse a otras partes del mundo, que estén por todos lados y que también la gente se divierta, ya que la experiencia de buceo no solamente es una actividad, sino es enseñarle a la gente qué es lo que hay debajo del agua, el mundo submarino. Es muy importante para la gente conocer ese tipo de biodiversidad, sobre todo en México. Por otra parte, me gustaría invitar a todas las personas que nos están viendo en otros lugares del mundo que vengan a conocer a México, que vengan y conozcan qué es lo que hay debajo de sus aguas porque se van a llevar una muy grata experiencia, sobre todo si vienen con nosotros a Escuba Maroma.